A Carlos Loaiza Montero, presidente de la Cámara de Comercio de la Capital de la República, a quien lo recibimos ya en la 102.1 FM, aquí en la Ciudad de Guayaquil. Este servicio de noticias también está para Machal a través de Candela 90.7, en radios de la Corporación. 7.48 minutos. Carlos Loaiza Montero, presidente de la Cámara de Comercio de la Capital de la República. Hablemos sobre ese fideicomiso, sector privado, donación de vacunas. Nosotros habíamos comentado, Carlos, que el pedido del presidente de la República tuvo eco, tuvo eco y algunas personas, algunos empresarios, se mostraron a favor de ese pedido, de ese acercamiento, sin condicionamientos. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la Cámara de Comercio de la Capital? Lo escuchamos, Carlos Loaiza. Bienvenido, buenos días. Wilson, buenos días. Un saludo a la audiencia del programa. Sin duda, el sector empresarial, plenamente consciente de que la principal medida de reactivación económica es, sin duda, el plan de vacunación liderado por el Comité Empresarial Ecuatoriano, se constituyó este fideicomiso. Unidos por todos, lo que busca efectivamente es poder hacer un recaudo de fondos por parte del sector privado y también de los ecuatorianos y los ecuatorianos que lo quieran hacer. Hoy, Wilson, a las 10 y media de la mañana, en una rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil, se estarán dando los detalles de las cuentas en el Banco de Guayaquil y en el Banco de Chicha, en los cuales se podrán hacer estas transferencias. Hoy, como le menciono, a las 10 y media lo haremos, pero es nuestra respuesta justamente para sumarnos a esta gran cruzada, a esta gran iniciativa que se constituye, sin duda, en la principal política de reactivación económica, que es el plan de vacunación. Claro, claro, claro. Por eso decía, ha tenido eco. Cuando el presidente Guillermo Lazo dice, sin condicionamientos, es decir que, en este caso, la Cámara de Comercio, los empresarios no pueden presionar nada. Sin duda, esto es un aporte voluntario. No estamos pidiendo nada a cambio. Simplemente lo que estamos haciendo es aportar al desarrollo del país. Eso es lo que el país necesita, que todos nosotros aportemos desde cada uno de nuestros frentes. Y lo que estamos haciendo es sumándonos a esta gran cruzada con este fideicomiso que hoy en la mañana todos tendremos los detalles de cómo efectivamente podremos ya comenzar a efectuar esos aportes. Claro. Lo que estoy viendo, Carlos, es de que la vacuna es como que está llegando en mayor cantidad. Y eso es muy bueno. Yo me pongo feliz cuando dicen, anuncian, llegan 100.000, llegan 200.000. Y anuncian que van a llegar 4 millones más. Es posible, entonces, que el 900 se llegue a cumplir. Porque en esto estamos todos, medios de comunicación, empresarios, todos los sectores. Porque mientras más rápido nos vacunamos, más rápidamente vamos a abrir mercado. Sin duda, William. Lo más importante es de que nos aseguremos el abastecimiento de las vacunas. Todos los esfuerzos que el gobierno nacional esté haciendo en la búsqueda de nuevas marcas, de nuevos proveedores, en esto que el presidente ha denominado la diplomacia de vacunas, son esfuerzos fundamentales para poder conseguir las vacunas en los tiempos adecuados. La mayor restricción que existe, sin duda, en el mundo es la disponibilidad de vacunas. Por lo tanto, es importante que tengamos las vacunas disponibles. También es importante entender, William, de que hoy por hoy también ya se están evaluando las vacunas para menores de 16 años. Ya se lo permiten en otros países. Y otro tema que debemos recordar también es de que aún estamos en una etapa de, yo te diría, de prueba de las vacunas. Por lo tanto, ya también se menciona que podría haber necesidad de una tercera dosis. Por lo tanto, tenemos que estar prevenidos de cómo se comporta esta pandemia en los siguientes meses, en las siguientes semanas. Y en función de eso, pues, seguir apoyando la iniciativa del plan de vacunación del presidente de la República. Carlos Loaiza Montero, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, se confiesa aquí en la WQ. ¿Cómo está el retorno, el empuje en el sector de la Cámara? ¿Cómo están las actividades? ¿De a poco se va conectando la gente? Aunque tienen ustedes un problema en alcaldía, pero eso, bueno, esa parte es un tema político que ahí se maneja. Pero ustedes, como empresarios, ¿cómo va? ¿Cómo va esa reactivación en la capital de la República, que ha sido seriamente golpeada por esta pandemia? Sin duda, las cifras que tenemos del propio servicio de rentas internas y de facturación de las empresas en relación al mismo periodo del año 2020, muestran ya una leve recuperación. Sin embargo, debemos recordar que marzo y abril del año 2020 fueron los meses de mayor confinamiento que el país vivió, y por supuesto también la ciudad de Quito. Por lo tanto, es aún relevante el que podamos justamente desarrollar y mirar alternativas que permitan que regresemos a los niveles de tamaño de la economía del año 2019. Para ello es fundamental, William, efectivamente el plan de vacunación. Una vez que ya como país podamos efectivamente tener ya un plan de vacunación efectivo, inmediatamente pensar en un tema de reactivación. Y me refiero a reactivación, porque los sectores del turismo, del comercio, de restaurantes, pequeños comercios, lo que necesitan es oxígeno. Y el oxígeno no necesariamente vendrá con la reforma laboral o con la reforma tributaria, sino vendrá con poderles proveer de mecanismos que permitan refinanciar sus deudas y tener acceso a crédito a largo plazo y baja tasa de interés. Esa es una tarea que hemos planteado al nuevo ministro de Industrias y Comercio, al ministro de Finanzas, en el sentido de que se permita que estos sectores duramente afectados puedan reactivarse, porque a través de ello también generamos impulso, generamos economía y generamos el empleo que todos necesitamos. Carlos Loaiza Montero, siempre va a ser importante para nosotros, periodísticamente hablando, conocer qué es lo que pasa con la capital de la República, nuestra querida capital. Así que le enviamos un fuerte abrazo, crucemos los dedos porque la gente siga vacunándose, que lleguen más vacunas para reactivar el sector empresarial, que se reactive la economía, sobre todas las cosas. Carlos, un abrazo a la instancia, se me cuida. Igualmente, William, un abrazo para ti y un fuerte abrazo también y saludo para tu audiencia.